En Sudáfrica, durante un safari, que va llegando un inesperado pasajero y ni pagó su boleto para subirse a alguien. ¿Por qué, señora? A ver, ¿ustedes le hubieran cobrado a ese pasajerote? Creo que no, señora. Nos la raya, güey. Sí, total. Oye, y no se bajaba el tigre. Espérate, y traían abierta la cajuela estos mensos. Es que quería que le dieran un ray. ¿Sí hubiera cabido? Sí, venía con la llanta, señora. Se me hace que era el gato. Sí, era el gato. Muy bien, muy bien. Viene tus paredes, hermano. El gato.